Toma uno. Yo pongo el uno. ¿Quién empezaba yo? Vale, sí. ¡Qué envidia, tío! ¡Qué reo, qué reo! ¡Qué emoción! Eso para finales. Eso es la falsa. Estoy cansada. No puede que una más no me llegue al sueño que está yo. Estoy cansada. No puede que una más no me lleve al sueño eterno. Por eso. Dices que te vas, que no aguantas y no amas de mi paranoia loca. Dices que te vas, que no quieres y amas de mis absurdas locuras. Así que adiós, adiós, adiós. No vuelvas más. Así que adiós, adiós, adiós. No vuelvas más. No vuelvas más. Porque te diré Vuelve. 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 No hubieses sido así. En vez de gritos. Vieres que entra a entenderme a ti y a tus miedos parecidos parecidos a los míos. Joder. Era tan bueno pero tan poco sano por eso. Digo que me voy y que no tienes que aguantar más mi paranoia loca. Digo que me voy y que no quieres ya más de mis absurdas locuras. Así que adiós, adiós, adiós. No vuelvas más. Así que adiós, adiós, adiós. No vuelvas más. No vuelvas más. Porque te diré Vuelve. Vuelve. No vuelvas más. Ámila. Ámila. En fans. Vuelveuu.